Ayer, despertaste el amor en mí Ayer, te conocí, corazón Ya no sabes lo que siente mi alma Desde el momento en que te vi Ayer, conocí la felicidad Ayer, fuiste de mí, nada más Y hoy tú serás quien me dirá Y quiero, amor, yo aquí también Te quiero, te quiero Ver, 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 ver Ver, 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 ver Ayer, conocí la felicidad Ayer, fuiste de mí, nada más Y hoy tú serás quien me dirá Y quiero, amor, yo aquí también Te quiero 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 Te quiero